En el video de hoy vamos a terminar la CNC ensamblando la caja que porta el eje Z. En este eje va a ir la herramienta de fresado, o podemos colocar un inyector de plástico para hacer una impresora 3D, o un láser para una cortadora láser. Tenemos una tapa superior, una inferior, y la base que nos va a soportar nuestra herramienta de fresado. Realmente quiero mi CNC. En un video anterior aprendimos a descargar los planos. Descarguenlos en 3D para que se puedan orientar y puedan corroborar las medidas. En la tapa superior vamos a perforar en el centro a 10 centímetros, tres orificios de sujeción para el motor, dos donde van a ir los ejes de 8 milímetros, la longitud de cada eje es de 20 centímetros, así que si tenemos uno de 40 debemos cortarlo, y los ejes para mi caso van a estar a 20 milímetros de cada una de las esquinas. El soporte para la herramienta va a ser de 15 milímetros de grosor y 100 milímetros de ancho. La base inferior va a ser de 18 milímetros, 100 milímetros de ancho y 75 milímetros de profundidad. Debo utilizar gafas de protección, tapabocas, protección de oídos y algo que le proteja el cabello. Y no olvide los guantes. El eje acerado de 8 milímetros que tenía era de 40 centímetros, así que los voy a partir en dos de 20. Es la medida que se necesita para la caja, no más largos. Después de que los hayamos dividido ya podemos empezar a trabajar. Esto puede variar dependiendo del mototool que tengan ustedes. Así que esto es una guía. En una tabla de 15 milímetros, de 13 x 10 centímetros, marcamos el soporte del mototool, que nos quede bien centrado. Donde hicimos la marcación, procedemos a perforar. Es una tabla de 13 x 10 centímetros. Cortamos la tapa superior e inferior, para poder soportar el motor y los ejes. Debemos ubicar dentro del soporte de 13 x 10, donde va el mototool. Colocarle la broca que corresponde. Y vamos a ver dónde podemos ubicar los cuatro pasantes, más el que va a llevarnos el carro. Esto debe ser de una tercera parte hacia arriba. 5 centímetros hacia arriba. ¿Para qué? Para que cuando el este bajando, llegue hasta ahí. Si lo colocamos acá, llega hasta ahí, no baja completo. Debe ser acá para que baje hasta el fondo. Así que buscamos, de cinco para arriba, más o menos cómo acomodarlos. Y viendo que esté bien alineado, vamos a hacer la marcación. Ya realizamos la marcación de los cuatro rodamientos lineales, que nos soportan los dos ejes de 8 milímetros. Y previamente los cortamos de 20 centímetros. En este punto va a estar ubicado el mototool para poder fresar. Pero si yo de pronto no quiero eso, sino que quiero es utilizarlo como plotter, ¿qué debo hacer? Debo retirarlo e instalarlo en este punto. Pero para poderlo derribar, sería bueno colocarle cuatro buquitos alrededor. Vamos a hacerlo. Colocamos todos los tornillos M4 para los rodamientos lineales. Y ubicamos la camisa de nuestro tornillo también. No se preocupen, si algún tornillo no les coincide, no es necesario que estén todos. Aquí está bien, está bien, pero tengo problemas con estos dos. Así que los quito. Tengo que taladrar un poco para que se hundan. No los pude quitar porque eran los de la camisa de la tuerca. Así que vamos a desbastar un poquito para que se hunda la cabeza. Con solo cuatro milímetros que perforé, ya los podemos acomodar. Y no nos van a molestar para ubicar el soporte del mototool. Corrobramos las medidas para poder tomar la marcación en la etapa superior e inferior. Tomamos medidas para luego marcar. Hacemos un montaje provisional para corroborar las medidas. Dejamos un par de milímetros de luz para que logre pasar. Y esto le da la posibilidad a la herramienta de bajar más. Nuevamente hacemos marcaciones para no irnos a equivocar. En la parte superior debemos tallar para colocar el acople flexible. Y en la inferior colocamos el rodamiento. Al igual que los otros dos ejes, este motor de pasos no nos coincide en los cuatro tornillos, así que colocamos tres. O en última opción, con que coloquemos dos bien puestos, nos va a funcionar. Así que lo giramos un poco para poderlo marcar. Teniendo cuidado que no nos interfiera con los ejes de ocho milímetros. Marcamos los tres que nos quedan. Tallamos la tapa superior para que el acople ruede libremente. Y no se vaya a frenar. Y en la parte inferior dejamos la marca para el rodamiento. Y que el tornillo nos ruede libremente. Hacemos una unión provisional para ver cómo nos está quedando. Y ver dónde ha ubicado el motor. Dónde ha ubicado el mototool. Apretamos los tornillos Bristol que nos ajustan el motor de pasos. Y nos hacen el acople con el tornillo. Ya tenemos nuestra caja. Y debemos hacerle pruebas a ella sola. Más adelante en otro video les voy a enseñar cómo utilizar el software para poder hacer estas pruebas. Debemos verificar que el eje es capaz de pasar derecho. Que el eje es capaz de pasar derecho y no se va a frenar. En la parte inferior de la caja. Aquí vemos que logra sobrepasar sin ningún problema. Eso nos da más altura en el eje Z. Porque próximamente vamos a variar esta máquina para que nos sirva de impresora 3D. Y nos pueda moldear piezas más altas. Unimos el eje X con el eje Z. Debemos atravesarlo por la parte interna. Por esto la torre no deberíamos haberla fijado antes. Realizamos las pruebas completas del eje Z, el eje X y el eje Y. Para verificar el funcionamiento de nuestra máquina. En el próximo video les voy a enseñar a conectar los motores. A poder identificar cuando tienen cuatro o cinco líneas. Cómo conectarlo a los drivers, el HL Ethernet. Cómo calibrarle la corriente de alimentación para que no se vayan a calentar. Y cómo programar el Universal Gecko Descender para hacer operar nuestros motores en los tres ejes. Esta es la altura en el eje Z de fresado. Más o menos 10 centímetros. Que nos va a ser perfecto para trabajar cuando la transformemos en una impresora 3D. Cuando realicemos todas las pruebas nos debemos asegurar que esté completamente a nivel. Y sobre todo la base para la herramienta para el mototool. Con respecto a la cama de fresado. Cuando ya estemos seguros de que está completamente a nivel, la sujetamos para poderla unir. Estando sujeta, inicialmente perforamos con una broca pequeña. Para posteriormente colocar tornillos de madera y sujetar nuestra torre a la base. De esta forma queda finalmente instalado el Arduino. Si nos damos cuenta que va anclado en tres puntos, el cuarto no lo usamos. No lo vayan a apretar mucho si no lo pueden partir. Por eso usé doble tuerca, contra tuerca, para dejarlo ahí frenado. Que no aprete más. Pero igual no se salga con la vibración. Estando ahí, abrí un par de huecos más. Para poder organizar el cable. Ya puesto en el Arduino, instalamos la Shell Ethernet. Finalmente se queda cableado el motor del eje Y. Aquí salen los 12 voltios. Cableado a los 12 voltios. No puede ir por la parte de abajo porque quedaría desnivelando. Y, X, Z y un clone si lo queremos utilizar. De esta forma terminamos nuestra CNC. Espero les haya gustado, les haya sido útil estos videos. Y no se pierdan los próximos donde vamos a aprender a calibrarla. Y cómo realizar toda la parte electrónica. Que es mucho más fácil que esta parte mecánica. Recuerden darle manita arriba a los videos del profe García. Compartirlo en las redes sociales. Y nos vemos en el próximo video. Vayan aprendiendo a vectorizar imágenes y a pasarlas a código G. Recuerden que esto se los enseña a hacer el profe David. Les dejo el enlace del video del profe David para que vayan descargando el programa y aprendiéndolo a hacer. Ya que las imágenes en código G es las que necesitamos para que la máquina CNC haga el trazado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!